¿Qué es la Comisión Delegada? Absolutamente cierto, pero también es cierto de que nosotros no podemos entregar nuestra posición como diputados a quienes no han sido legítimamente electos. Tiene que darse una elección para que nosotros entreguemos la Asamblea Nacional. Y por un principio de continuidad constitucional, la Asamblea Nacional tiene que continuar y tiene que seguir legislando y tiene que seguir generando acciones para la defensa de la democracia. El último reducto que tenemos de defensa de la democracia del Parlamento. Aquí no es que unos somos más valientes que otros, porque no es un tema de valentía. En este momento más bien es un tema de inteligencia. Y lo inteligente es mantener vigente el Parlamento, defender al presidente Guaidó como parte de la institución, no solamente porque Guaidó sea popular o no, sino porque encabeza una institución que es el último reducto de democracia que queda en Venezuela. Algunos no lo comprenden, algunos prefieren a veces bombardear, disparar, como dicen, disparar desde la cintura. Bueno, creo que en este momento las cartas están echadas. Ya todos sabemos dónde está cada quien. Los que iban a hacer alacranes se alacranearon, se vendieron, se entregaron. Los que iban a abandonar la lucha la abandonaron. Los que la continuamos por decisión, pues ya todo el país también lo sabe. No tenemos hoy la fortaleza mediática que pudimos tener en algún momento porque la hegemonía comunicacional nos ha quitado todos los medios. Cuando hicimos la consulta recientemente no teníamos medios de comunicación. A partir de ahora estamos seguros que los espacios serán mucho más reducidos. No tendremos muchos medios para comunicar las cosas que vamos haciendo. Pero les reitero, esto es un reducto de democracia que nosotros tenemos que defender. Y tenemos que defenderlo porque es lo que nos corresponde. Y el objetivo que tenemos, y eso creo que todos tenemos que montarnos en ese objetivo, que logremos que en Venezuela tengamos elecciones verdaderamente libres, verdaderamente justas, donde la gente de verdad elija un presidente o un parlamento como tal y las elecciones de alcalde y gobernador, gobernadores y alcaldes. Eso tiene que ser un objetivo para nosotros porque solo la democracia es la que da respuesta a las crisis. Con democracia se come. Y lo vimos durante los 40 años democracia con muchos problemas. Pero la gente comía y comía bien. En estos 22 años de régimen chavista la gente se ha depauperado. El nuevo hombre, el nuevo venezolano es famélico, está enfermo, está en una situación grave de crisis económica. Muchos mueren por desnutrición, niños enfermos por doquier, la gente sin capacidad financiera para responder. Bueno, y ese es el legado que nos ha dejado esta gente, los rojos. Así que bueno, nuestra lucha continúa. Nuestra lucha continúa y por eso hemos puesto al servicio de la patria, al servicio del país, al servicio de la república, al servicio de la democracia, nuestros nombres, reiteramos, no como un acto de valentía, sino como un acto de defensa republicana, de defensa de la democracia, de defensa de los valores por lo cual hemos luchado durante tantos años. Seguiremos luchando hasta que lo logremos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Un abrazo a todos y vamos para adelante.